Bueno, ahora va a dar comienzo la mesa titulada Testimonio de víctimas, relatos del terrorismo yihadista en primera persona de 1985 a la actualidad. Bueno, para mí esta mesa es especial porque estoy rodeada no solo de mujeres sino de grandes mujeres y mejores personas y he tenido la oportunidad a lo largo de estos años de conocerlas personalmente a cada una de ellas. Voy a empezar presentando a la mesa. A mi derecha tengo a María José Rodríguez Pato. María José es la hermana de José Arturo Rodríguez Pato, asesinado en el primer atentado yihadista registrado en España. El 12 de abril de 1985 estalló una potente bomba de entre 5 y 15 kilos de explosivos oculta en una bolsa de deportes abandonada debajo de la barra del restaurante El Descanso, situado en Torrejón de Arroz, cerca de Madrid. Este atentado fue reivindicado por un grupo de la yihad islamista. Murieron 18 personas y más de 80 resultaron heridos. En el centro tenemos Ángeles Pedraza. El 11 de marzo del año 2004, Madrid fue el escenario del peor atentado de la historia de España. Las estaciones de cercanías de Atocha, el pozo del tío Raimundo, Santa Eugenia y la calle Tellez albergaron las explosiones que dejaron 191 personas asesinadas y casi 2.000 heridos. Ángeles Pedraza es la madre de Miriam, asesinada este fatídico 11 de marzo del año 2004. Ángeles ha sido la presidenta de la UBT durante seis años y actualmente ostenta el cargo de presidenta de honor. Y por último, en la esquina de la mesa, tenemos a Gema de los Ríos. Gema es la viuda de Jorge Tudela, uno de los dos policías nacionales asesinados el 11 de diciembre del año 2015 en Kabul. Todo ocurrió durante un ataque talibán contra la embajada española, cuando un coche bomba reventó la puerta y al menos cuatro asaltantes entraron en el interior del complejo por una brecha en el muro, sembrando el terror durante toda la noche. Hoy vamos a tener la oportunidad a cada una de escuchar a cada una de ellas y que nos cuenten no sólo cómo vivieron ese día, cómo se enteraron de la noticia, sino cómo te cambia la vida ser víctima del terrorismo. Así que para empezar doy la palabra a María José Rodríguez Pato. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, pues yo me enteré del atentado esa noche por la televisión. Yo estaba estudiando y en la televisión vi que había habido un atentado, unas bombas. Dije, qué horrible, pobrecitos. Y me fui a la cama. A eso de las dos de la mañana nos llamaron diciendo que mi hermano estaba allí y que, bueno, que nos pusiéramos en marcha. Pero no nos dijeron nada más. Yo, como otras personas que habéis visto en los testimonios, fui recorriendo con otros familiares hospital tras hospital. No le encontré. Al final nos fuimos a mi casa. Mis padres estaban allí desesperados. Esto sucedió en torno a las diez y media de la noche, el atentado. A las seis y media de la mañana nos tuvimos que enterar por la radio. José María García estaba leyendo la relación de víctimas y ahí nos enteramos. Esa fue la forma de enterarnos. No hubo ningún apoyo gubernamental en ese momento. Ahí no había asociaciones. En 1985. La gente de Apién no sabía qué era eso de un bloque integrista. Quería, puso una bomba. ¿Para qué? Nadie lo sabía. Se dieron otras explicaciones al atentado. Como que había sido escape de gas, pero evidentemente eran pergiversaciones. ¿Cómo nos afectó a la familia? Evidentemente mis padres, todos, pero sobre todo mi madre, ya cambió totalmente. Perdió toda su alegría, todo y poquito a poco fue muriendo. Fue fuerte porque tenía otros cinco hijos, pero poco a poco se fue y se fue muy joven. Que si esto se supera, no se supera nunca y menos teniendo otros atentados posteriores. Eso se revive. Todo vuelve a estar. Y a pesar de haber pasado casi 33 años, yo sigo temblando cada vez que me acuerdo, que lo pienso. Y bueno, esto nunca se supera, pero con asociaciones como la OBT y con reuniones con mis compañeros, pues se lleva mejor. Y gracias a Dios hay una asociación que apoya ahora a todas estas personas que lo necesitan muchísimo. Gracias. Ahora quiero dar paso al testimonio de Ángeles. Buenos días a todos. Bueno, creo que algunos ya me conocéis, incluso alumnos, porque ya hemos venido más años y la verdad es que yo siempre que vengo aquí digo lo mismo, que es de las cosas más agradables que te pasan después de haber pasado algo tan horroroso. Y es que gente joven esté interesada todavía en escucharnos. Y ahora voy a decir un poco por qué. Bueno, pues yo, como ha dicho Natalia, el 11 de marzo del 2004 era un día normal y, como dice mi compañera, cuando oía un atentado en la televisión, que llevábamos ya muchos años, pues ese día me indignaba mucho, iba a manifestaciones, pero sinceramente yo a los 15 días yo no me acordaba nunca de la familia de esa víctima, ni de los heridos, ni de las familias como estarían. Yo creo que eso es ley de vida. Ayer, por ejemplo, me acordaba de cómo aquí cada vez que hay un atentado nos sobrecoge, pero como llevamos tantísimos años a los que nunca, casi nunca, y yo personalmente, no sé vosotros, en países muy lejanos del nuestro suceden atentados y ya nos habíamos acostumbrado a la televisión. Ayer, por ejemplo, ocurrió un atentado en Somalia donde hubo más de 200 asesinados y cientos o miles de heridos pasó inadvertido. Dos o tres personas o diez lo pusimos en las redes sociales, pero estamos ya acostumbrados y eso es una pena. Pues yo ese día amanecí y puse la radio, me iba a trabajar y puse la radio como cada mañana y lo primero que escuché es que había habido una explosión de artefacto en las vías del AVE y vuelvo a decir, como estamos ya acostumbrados a que sucedan todos los días cosas, pues pensé, qué pena, ojalá que no haya habido heridos, pero no pensé ni en mi familia ni nada porque era el AVE. Como han contado en la mesa anterior, todo se sucede muy deprisa, las noticias, cada medio de comunicación lo ha dado una forma, pero al final ya empezó el tema a subir, que sí, había diez fallecidos, veinte asesinados, cuarenta, setenta, y ahí ya supe que en cuestión de tres o cuatro minutos supe que ya sí podía pasar algo mucho peor. Empecé a llamar por teléfono a mi hija, el teléfono sonaba, pero no me lo cogía, y llamé a mi hijo, que mi hijo se iba todas las mañanas a trabajar con ella, y le llamé y le dije, Javi, ¿sabes algo? ¿Cómo estáis? Me dijo, yo bien, voy a coger el autobús, pero mi hermana no sé porque hoy me he dormido, y he salido después. El destino quiso que ese día él se salvara, y se salvó físicamente o de morir o de quedar herido, pero os puedo asegurar que no os voy a relatar, porque tampoco quiero hablar de ese drama de cómo fue los recorridos por los hospitales. Tuvimos que recorrer muchísimos, y eso espero que se arregle y no vuelva a suceder, que una madre o una hija no tengan que estar buscando a su familiar entrando en las UCI de hospitales, como yo tuve que entrar a reconocer con determinados detalles, a ver si era mi hija, hasta que tuve que ir a IFEMA. Yo en IFEMA, no lo digo hoy porque esté aquí Carlos Urquijo, lo he dicho siempre, todo el que me conoce, que a quien más le agradezco fue a la sociedad, y sobre todo al 112. Fue el que supo, sin haber un protocolo, que a día de hoy no existe todavía, por desgracia, fue cómo se coordinaron para no tenernos sufriendo más de lo debido, con qué cariño, con qué sensibilidad nos trataron, y yo creo que eso siempre se lo voy a agradecer. Ese día, como decía ella, yo también mueres, ese día mueres y por eso digo que mi hijo no sufrió heridas físicas, pero también quedó muerto, su vida cambió desde ese día, y él ha estado casi 10 años sin poder hablar de su hermana. No se podía hablar porque no podía. Yo quizá fui más fuerte porque yo creo que justo desde el día siguiente, de tener que pasar por todo lo que pasé, de tener que vivir ese horror, de tener que reconocer de madrugada a mi hija en IFEMA, decidí que tenía dos caminos, que mi vida terminaba ese día pero que podía empezar otro, y el que empezaba era o de estar llorando, que me parece muy digno también, o de luchar. Pensé que habría hecho Miriam. Miriam lucharía y entonces yo decidí luchar. Miriam tenía 25 años, toda una vida por delante, y nadie tenía derecho a matarla. Nadie. Y mucho menos por una sin razón que seguimos sin saber por qué. Y nadie tenía derecho a matarla y por eso tampoco yo, nadie va a tener derecho a que yo le perdone, porque yo no voy a perdonarles jamás. Jamás. Creo que la única que podría perdonar es Miriam y ella no está, entonces yo tampoco. Y además creo que no voy a perdonar, pero en esto sí que quiero aclararos que el hecho de que yo no les perdone y que quiera que cumplan sus penas íntegras los asesinos y que estén hasta el final de sus días en las cárceles, no significa que yo viva ni con odio ni con rencor. Eso es diferente. Yo no perdono porque creo que no se deben olvidar las cosas para que no vuelvan a suceder. Pero yo os aseguro que no vivo el odio. Al contrario, creo que he intentado siempre transmitir positividad a todo el mundo y ayudar en lo que he podido. Si me he equivocado, lo siento, pero creo que mi lucha fue de luchar por la justicia, no de luchar con venganza. Eso no lo he pensado jamás. Y ahí empezó mi lucha por la justicia y cuando vas metiéndote en asociaciones, en la asociación, en la UBT, en conocer a más víctimas, pues la impotencia y la pena y el dolor y la tristeza cada vez es mayor porque al final siempre, yo por lo menos siempre he intentado ver que había gente peor, que cómo habrían sobrevivido las víctimas que como ellas fueron en los años 80 o 90 y que nadie les hacía caso, que encima tenían casi que esconder a las guardias civiles y que mataban y policías en el País Vasco y a esconderlos, salir por la puerta de atrás. Me parece tal indignidad que creo que todos les debemos ese respeto y por eso es tan importante la memoria. Y por eso yo ahora lucho y seguiré luchando toda mi vida porque se escriba el verdadero relato y el verdadero relato, que nadie os engañe, no es ni el que cuentan los terroristas ni el que cuentan ningún político. El verdadero relato es el que escribe las víctimas y el que os contamos las víctimas, que somos personas como vosotros que ojalá nunca tengáis que sentir este dolor pero que nos puede pasar a cualquiera. Mi hija podría estar ahora, sería un poco mayor que vosotros pero también con toda una vida por delante, con muchas ilusiones, con ganas de vivir y hubo unos asesinos que en nombre de no sé quién, si de ala o de quién, pero yo creo que ninguna religión dice que hay que matar o decidieron hacer esa masacre el día 11 de marzo. Yo siempre dije que venía un terrorismo global como es el yihadista que era mucho peor que el de ETA y cuando digo eso los asesinos son igual todos y las víctimas igual, sean del tipo de terrorismo que sean. La diferencia está en que los de ETA yo creo que eran unos cobardes que solamente mataban con el tiro en la nuca y con la bomba. Pero el problema del yihadista es que, y afortunadamente ahora parece que se están volviendo ya más exquisitos y ya no quieren morir porque cuando no les importa morir porque en nombre de ala o de quien sea son capaces de inmolarse matando a niños en un centro comercial, en un estadio de fútbol, entonces es muy peligroso y es un terrorismo que sobrevuela cada día y que en España yo creo que por desgracia lo vamos a seguir sufriendo. Por eso tenemos que ser, yo creo, desde los gobiernos tan duros en que no es solo luego detenerlos aunque vemos, como hemos visto a los terroristas de ETA como con la derogación de la doctrina Paró se sacaron a la calle 72 terroristas sin haber cumplido las penas. Hay que luchar por la justicia pero sobre todo hay que luchar por enseñar a los niños desde pequeños qué es el terrorismo y qué es una víctima. Nosotros desde la UBT estamos luchando mucho afortunadamente la Comunidad de Madrid ya se ha conseguido porque el tema de ETA esté en los libros de texto porque yo me he reunido con varios ministros y ninguno ha querido que vaya y yo siempre he dicho que si en los libros de texto estaba la Primera República, la Segunda, el Holocausto, la Guerra Civil, ¿por qué no ETA? ETA no os guste o no es historia de España y los chicos tienen que saber quién ha sido ETA, quién ha sido unos asesinos para que no distorsionen y por el camino que vamos de aquí a 10 años o 20 se hable de unos separatistas. No, hay que llamarles por su nombre asesinos terroristas y eso no se puede olvidar y lo tenéis que conocer todos y lo tenéis que conocer la verdad para que no vuelva a ocurrir y ahora hay que tener mucho cuidado y es algo que yo también vengo denunciando hace muchos años que poco a poco hay un caldo de cultivo que se está asentando en España yo creo que ya está muy asentado con el tema de las mezquitas se han proliferado muchísimas mezquitas sin el suficiente control yo creo que cuando hablan de que una niña lleve el velo en clase no se debe permitir y cuando dicen por qué si no daña a nadie pero bueno es que en cada país hay unas leyes y hay unas costumbres y quien viene al país tiene que acatarlas y igual que por respeto un chico en un colegio en España no lleva una gorra ni lleva una bufanda alrededor tampoco puede consentirse determinadas cosas y no se puede consentir porque eso es el caldo de cultivo que hace que luego tengamos tanto jóvenes radicales y yo como jóvenes os pido por favor que luchéis por la justicia y luchar por la justicia no es salir a la calle a gritar no es que sepáis el relato que le conozcáis y que yo os voy a pedir un favor muy importante que cuando se hable de víctimas no os quedéis solo con la cifra de que en España hay más de 1300 víctimas asesinadas y miles de heridos que nos pongáis cara a todas si conocéis nuestra vida nuestro dolor y que por qué hoy Miriam no está aquí porque no está su hermano porque no está su marido porque unos desalmados han decidido que no estén pero para nada porque no han conseguido nada entonces que nos pongáis cara y veréis como no somos alguien que está siempre protestando sino ciudadanos normales que solo queríamos vivir nuestra vida normal y que un día cerraron esas vidas unos asesinos que conozcáis el verdadero relato que luchéis por la memoria de las víctimas y no os dejéis embaucar con que esto fue algo que pasó y se pasa a página no fue algo que pasó que está ocurriendo y que no debe volver a pasar y para eso tenemos que estar todos unidos y sobre todo vosotros que sois el futuro de este país muchas gracias y por último quería dar paso a Gema buenos días bueno yo el 11 de diciembre de 2015 asesinaron con la locura y la sin razón le quitó la vida a mi marido en la embajada de Kabul en Afganistán él era policía nacional su inspector estaba cubriendo de forma casual durante cuatro meses la seguridad personal del embajador y bueno en ese a los tres meses sucedió aquello el atentado que le quitó la vida yo aquel día recuerdo que que hablé por teléfono con él sobre las doce y media él me estuvo diciendo que allí los viernes es como el día de descanso como aquí el domingo con lo cual pues se iban a quedar en la embajada él iba a quedarse en su habitación pues comprando regalos de navidad para para nuestros hijos bueno al final colgamos porque era la una y media yo tenía que marchar a recoger a mi hijo pequeño sobre las cuatro de la tarde recibí una llamada de teléfono que me dijo que había había habido un una explosión en una casa de huésped cerca de una embajada pero no se sabía muy bien exactamente ni dónde ni ni qué había ocurrido con lo cual bueno pues me puse en contacto con todos los compañeros que pensé que me podían dar información de lo que estaba pasando pero nadie sabía nada a las ocho de la tarde me llamaron y me dijeron que bueno bueno anteriormente a que me llamasen por teléfono obviamente a través de televisión salió la fotografía del compañero de Jorge de Gaby y ya empezaron a especificar que había sido en la embajada de España que bueno pero que la operación seguía seguía abierta yo cuando vi la foto de Gaby lo cierto es que mi egoísmo personal me hizo pensar que bueno que ya había acabado todo que no era Jorge y que próximamente pues volvería a casa a las ocho de la tarde me llamaron por teléfono me dijeron que bueno no me preocupase que Jorge estaba en el búnker pero que la operación seguía seguía abierta fueron transcurriendo las horas y yo pues estaba enganchada a la televisión internet en fin siempre intentando buscar la información de donde de donde sea y como sea hasta que a las tres de la mañana pues llamaron a la puerta de mi casa como en una película americana pues al abrir la puerta vi a dos jefes de Jorge uniformados y a un compañero que yo al abrir la puerta y ver esa esa imagen obviamente sabía que que algo había pasado que Jorge ya no estaba con nosotros pero en ese momento yo no quería dejarles pasar y no quería que me dijesen absolutamente nada en fin eso me provocó un estado de nervios bueno una situación de estrés que bueno gracias a que he visto que la evolución sí que es cierto que hay una evolución en la forma de de dar las noticias o de tratar a las víctimas a mí yo sí fui atendida desde primera hora por primero por el SAMUR para calmar ese estado de tensión y después enseguida por por distintos psicólogos del ministerio bueno recuerdo que aquella noche ya de madrugada bajo mi hijo y al oír claro ruidos en casa y a mi compañero le dijo que bueno acuéstate y luego ya hablas con mamá porque yo en ese momento me estaba estaba con el SAMUR más tarde más tarde él bajó la escalera y tuve que enfrentarme a a la peor situación que se le puede dar a una madre Jorge volví a casa el día 6 de enero como si fuese un nuestro regalo de reyes y decirle a a un niño de de ocho años y otro de catorce que papá no no va a volver os aseguro que es el peor momento que de mi vida luego ya más tarde nos nos trasladamos a Madrid hubo un funeral de estado donde hubo todo tipo de reconocimientos y bueno estuvimos en todo momento arropados por el ministerio por Sonia por Paloma después ya conocimos a Maite en fin yo sí tengo la suerte de haber tenido un apoyo psicológico y que a fecha de hoy pues sigue estando con nosotros cuando muchas veces me dicen que si alguna vez perdonaré obviamente no jamás ni perdonaré ni quiero ni tan siquiera me planteo el querer perdonar yo no tengo esa capacidad y no la pienso desarrollar qué más deciros que creo que estamos en una sociedad donde se mueve muchísima información a tiempo real pero no con ello quiere decir que eso sea real que lo que se está contando tenga la veracidad que te están poniendo quiero yo en mi caso sufrí mucho comentarios del estilo de bueno era un policía como si por mi marido trabajar de policía tuviese menos valor su vida no creo que eso sea justo o que no se hubiese ido allí pues alguien tiene que ir para que vivamos en una sociedad como la que vivimos yo desde luego no nunca jamás comprenderé que en el 2017 todavía haya gente que piense de esa manera no lo entiendo yo ahora quiero les quería preguntar a María José Ángeles y a Gemma qué es lo peor de todo esto porque Gemma lo decía ahora es verdad que ella tuvo la suerte de estar acompañada de estar arropada pero en qué momento te das cuenta que tu ser querido ya no está que tu ser querido ya no va a volver y cuál es lo peor son las semanas son los meses posteriores ¿cuáles es ese día o son los años? pues en nuestro caso porque claro yo no soy la única son toda mi familia es la tristeza la tristeza de no tener a mi hermano el mayor mi ideal en aquel momento mi ídolo y es la tristeza la tristeza y en este atentado es la injusticia este atentado no ha sido juzgado no han cogido a ese integrista que puso la bomba y el no ser juzgado es tristeza injusticia y rabia por no porque como ellas dicen lo siento pero yo tampoco perdono después de 33 años mi hermano tenía 33 años cuando falleció era una simple persona que estaba comiendo en un restaurante no tiene sentido no tiene sentido ninguna de las de los atentados que ha sido pero yo tampoco perdono y vivir una vida sin mi hermano es siempre falta algo y la tristeza la injusticia y el vacío ese que ha dejado la se olvida bueno yo creo que hay muchos momentos malos no es no es solo uno para mí el peor fue que me di cuenta que ya no tenía hija pero yo creo que en ese momento no sabes cómo va a ser tu vida a partir de entonces y hay gente que dice que con el tiempo se suavizan los duelos yo tengo que decir que tengo un carácter creo que fuerte creo que soy como he dicho antes positiva pero en mi caso el duelo cada vez es peor van pasando los años y cada día te preguntas yo pienso constantemente en mi hija y cada día te preguntas que por qué y para qué y que por qué yo no tengo a mi hija por qué yo en navidad mi hija no está por qué yo no tengo un nieto de mi hija por qué mi hija no está en mi cumpleaños por qué yo no estoy en el suyo y no tengo respuesta bueno yo creo que esos por qué los compartimos todas yo tengo el agravante de que al tener dos niños pequeños ellos me preguntan o me demandan a mí una respuesta a esos por qué que yo no entiendo mi hijo pequeño cumplió el otro día 11 años y pues como cualquier fiesta de cumpleaños al sacar la tarta él se echó a llorar porque me decía mamá antes éramos cinco y ahora somos dos es cierto que el hermano mayor en ese momento faltaba y le faltaba también su perro que le contaba como pues un miembro de la familia que así era pero yo en esos momentos es muy complicado tratar de entenderlo tú y de alguna manera transmitírselo a un niño de 11 años porque yo me gustaría que alguien me viniese y me lo explicase para yo poder darle una explicación a él porque él me lo demanda y no no sé en este momento ni sé la respuesta no 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 supe qué decirle solamente que calmarle y decirle que de algún modo pues papá está con él ya está ¡Gracias! Gracias! Gracias. Ahora me cuesta hasta a mí, así que perdonadme. Yo quería, como última pregunta, para dejaros a vosotros que preguntéis. Últimamente hay una corriente en Europa que se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad del ser humano para afrontar situaciones traumáticas en la vida. Entonces he tenido que leer muchos artículos y escuchar a grandes profesionales hablar de la resiliencia en las víctimas del terrorismo. Y a mí es una cuestión que me llama muchísimo la atención porque hay tres elementos claves en la resiliencia. Es la amenaza, el trauma y la adversidad. Y, Jolín, por desgracia en las víctimas del terrorismo esto pesa mucho. Pesa mucho porque todos los días te tienes que encontrar, aunque puede haber una nueva amenaza terrorista. Pesa también porque la situación traumática no es igual que cualquier otro suceso traumático que puede ocurrir, ya que existe intencionalidad de daño. Y, por último, existe la adversidad. Es decir, en el caso de María José nunca se ha juzgado a las personas que fueron autores materiales o autores intelectuales o a muchas víctimas de ETA que tienes que ver como personas que pertenecían a esa organización ahora están en cargos públicos. Entonces, mi última pregunta para estas tres grandes mujeres es saber si a pesar de todo el dolor, el miedo, la ansiedad, habéis aprendido algo. Bueno, pues, ¿a qué hemos aprendido? A saber que somos fuertes, que hay que superarlo, que hay que luchar y que callarse no lleva a nada. Entonces, hay que estar aquí, hay que estar diciendo a todo el mundo, aquí estamos. Hemos, hemos existido, ellos han fallecido, pero aquí están con nosotros y hay que luchar porque esto no pase, porque no se nos olvide, porque no se les olvide. Pero, ¿qué hemos aprendido? Yo, a saber que mi madre era fuerte, a pesar de todo, que todos somos fuertes y podemos luchar y podemos... intentar que estos locos hagan otra vez esto, por lo menos intentarlo. Bueno, pues yo creo que sí que he aprendido muchas cosas que ojalá nunca las hubiera aprendido por esta causa. He aprendido a ser mucho más fuerte, he aprendido a que lo era, no lo sabía, he aprendido a que voy a luchar toda la vida por la justicia, no me voy a callar, y sobre todo he aprendido, y ojalá os digo que lo aprendáis vosotros, pero sin tener que pasar por lo que yo pasé. He aprendido a valorar cada minuto de mi vida. Cada minuto de mi vida que puedo estar con mi hijo, con mi familia, el contacto, porque un día desaparecen y ya no les puedes decir nada. Entonces, aprovechar mucho vuestra vida. No perdáis energías en cosas idiotas, en cosas tontas, en peleas absurdas, que no llevan a ningún sitio. Porque un día podéis despediros de vuestra madre, de vuestro padre, porque os vais a un viaje y no volver. Entonces no viváis con ese miedo, pero nunca dejéis de decirle a la gente que queréis que la queréis, y nunca dejéis de estar con la gente que estáis, y no perdáis energía en estar enfadados dos días, tres días, cuatro días, ni con amigos, ni con familia, porque la vida es mucho más corta y puede venir un indeseable y quitarosla. Entonces he aprendido que tenéis que vivir cada minuto de vuestra vida a tope, con respeto a los demás y sin hacer daño, pero disfrutando al máximo de todo y aprovecharos mucho de vuestra familia y de todos. Bueno, yo no sé si he aprendido. Lo que sí he desarrollado capacidades que pensé que, y que ojalá no hubiese tenido que desarrollar, de capacidad de supervivencia, de encontrarme sola con dos hijos. Yo, bueno, personalmente conocí a mi marido muy joven y nunca había estado sola, con lo cual es una situación, pues, muy diferente. De hecho, bueno, me mudé de esta ciudad y ha habido un millón de cambios en nuestras vidas. No sé, no sé, no sé qué más deciros, la verdad, que, no sé, que, pues eso, que nunca, nunca nadie se piense que está a salvo. Que eso que ves por televisión y que nunca te va a afectar a ti, pues, de repente llega y llama a tu casa. Y aunque yo, bueno, es cierto que Jorge tenía una profesión en la que, de algún modo, pues, estaba más expuesto, os aseguro que jamás, jamás pensé que a nosotros nos fuese a afectar o nos fuese a llevar a esto. Ni aún estando en Kabul, ni aún estando, jamás, jamás se me pasó por la cabeza que llegase a nuestras vidas. Y ha llegado. Así que estoy con María Ángeles en deciros que aprovechéis cada segundo, porque cada segundo es un regalo. Y hay veces que, bueno, en la vida, pues, no te das cuenta y, bueno, pues eso. Pero que es cierto que cuando sufres ese chasquido de dedos y de repente desaparece y se desvanece todo lo que tú has construido, pues te das cuenta que hay que valorarlo muchísimo más cada momento que vivimos. Y ahora, pues, os dejo la oportunidad a vosotros. Buenos días, Ángeles, Gema y las otras compañeras, María José. Yo quería, en primer lugar, daros las gracias también porque habéis atendido a muchas personas en una situación muy difícil y habéis hecho un gran esfuerzo personal, un acto de generosidad muy importante. Pero dicho esto, quería llamar un poco a la conciencia colectiva sobre el problema del terrorismo en el futuro. Es decir, nosotros estamos viendo que diariamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están haciendo una labor callada, una labor tampoco totalmente reconocida, pero no por ello menos importante. Y es que están realizando detenciones de individuos que, con toda seguridad, iban a cometer atentados en un futuro inminente. Con lo cual, tenemos ante nosotros una incertidumbre en el futuro y tenemos que estar muy preparados profesionalmente, desde la criminología, desde la psicología, desde el derecho, desde la atención hacia las víctimas, porque, por desgracia, se puede volver a repetir. Es decir, nosotros en España siempre pensamos que, bueno, que acabado el terrorismo de ETA, había finalizado ese gran problema que nosotros teníamos. Posteriormente, con el 11M, lo vimos, vimos también, lo hemos visto ahora con Barcelona. Es decir, que por muchas circunstancias sociales, ideológicas, de pensamiento, hay individuos que están dispuestos a atentar contra la convivencia de los demás, contra la seguridad y contra la integridad de las personas. Entonces, solamente, exponer eso y llamar a todos a la reflexión y a la responsabilidad para con vosotros y para con el resto de los demás. También quería apoyar también el testimonio de Gema, en el sentido que los problemas personales, si estamos atendidos, si estamos ayudados por personas especializadas, se va a sobrellevar de una forma distinta a si no tienes esa ayuda. Si no tienes esa ayuda, nosotros hemos escuchado aquí otras veces personas que vivían en un medio rural, personas de campo que estaban aisladas, que estaban solas, y que la pérdida de un hijo, que era guardia civil en el País Vasco, pues le ha supuesto la muerte directamente, porque ha sumido a la persona en una profunda depresión. En el caso de vosotras, pues tenéis que ser fuertes porque tenéis hijos y tenéis que sacarles adelante y sobre todo educarlos en el no odio, que sería lo fácil, ¿no? Porque a ti es lo que te pide el cuerpo. Tenéis que, sobre todo, pues hacer de ellos buenas personas y que comprendan un poco, digamos, los problemas sociales sin aceptar el acto terrorista, pero sí que el proceso de formación y el proceso de educación sean en beneficio de ellos. Y nada más. Muchas gracias. Claro, primero, muchas gracias por todo lo que nos habéis dicho. Y tengo una pregunta y es una persona que ha tenido una pérdida de un familiar a manos de un terrorista. ¿Está a favor de la pena de muerte o no? Yo soy muy sincera en esto. Yo, si tuviera delante al casasino a mi hija, le mataría. Pero como vivo en un estado de derecho y quiero vivir en democracia, quiero que haya unas leyes. Entonces, quiero que haya, si puede ser, cadena perpetua, para no ser tan animales como ellos. Pero quiero que eso se cumpla. O sea, ni quiero la pena de muerte, pero tampoco quiero que lo suelten con seis meses o con ocho meses como a Inés del Río y que nadie diga nada. Bueno, yo creo que si yo demando el que nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, de algún modo lo que no puedo hacer es ponerme a favor de quitar la vida yo. Ahora estoy con María Ángeles que la pena, la cadena perpetua tenía que estar impuesta en casos tan claros como estos. Yo vivo con la tranquilidad que los que mataron a mi marido están muertos. Y para mí eso es una tranquilidad. Mi pregunta es, es que es un poco complicada. Y no pasa nada si no me la contestáis, pero si tuvieseis cada una a la persona que habéis perdido, aquí ahora mismo, no hace falta que la contestéis porque sé que puede ser complicado y no es el momento a lo mejor de decirlo, pero ¿qué le diríais? Si es complicado, sí. Pues para mí no es nada complicado. Aprovecharía cada segundo con ella y le diría, menos mal que ha vuelto y que ha sido un sueño. Yo, como en otras ocasiones he dicho, le diría que le quiero mucho y que me espere donde esté. Bueno, yo creo que le abrazaría y no le dejaría ir. Hola, buenos días. Perdón. Yo, ante todo, les quiero dar las gracias a las tres. Quería decirle a doña Gema, ha dicho antes que ha tenido que escuchar comentarios como que de su marido como que solo era policía. Pues yo desde aquí le quiero dar las gracias a su marido por la labor que hacía. Y doña Ángeles ha dicho que se ha acordado de todos esos guardias civiles, que estaba muy cobardemente asesinado por la espalda. desde una compañera, guardia civil y hija, nieta y familiar directa de muchos guardias civiles, le quiero dar las gracias por acordarse de todos ellos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por venir a nuestra universidad y por darnos vuestro ejemplo de superación. Y yo, la verdad, como alumno, y la verdad, no os voy a engañar como impactado, quiero daros las gracias y agradeceros a todas vosotras por mostrarnos esto a nosotros. O sea, no os voy a engañar, yo tampoco soy una persona ni que haya tenido muchos problemas, ni que haya tenido esta serie de situaciones, pero el poder tener la suerte de que haya personas dispuestas a que vengan aquí y nos cuenten lo que han pasado, que ya de por sí tiene que ser duro contarlo y enfrentarse a esa realidad. La verdad, yo como alumno y como ciudadano español quiero agradeceroslo. Y en especial a doña Ángeles me gustaría agradecer lo que había reivindicado antes del no odio, que pese a lo que has dicho antes de si yo me encuentro aquí, pues le diría cinco cosas o incluso le mataría. Y estás completamente en tu derecho, pero quiero resaltarlo porque esto a día de hoy no se da. Hay gente que por motivos muy dispares ya directamente desea el odio o la muerte a alguien por pego o por cualquier tontería y eso la verdad es que este papel, o sea, ese no odio ni por motivos, porque vosotras tendréis mucho más derechos que cualquier otra persona para matar al que se ha llevado vuestro ser querido, eso tendría que inculcarse tanto en nosotros como en la sociedad y no solo en nosotros por ser jóvenes, sino en las próximas generaciones. Muchas gracias. Yo quería preguntar en qué manera la atención psicológica les ha servido de ayuda. Sí, les ha servido de ayuda, vaya. Yo por desgracia no la tuve, pero después de que pasaron muchos años, esta maravillosa psicóloga hizo sacar todo lo que había sacado en un primer momento, como apoyo a mi familia, pero yo lo tenía ahí. Yo tuve muchos años porque no había ningún tipo de atención. En aquel momento yo creo que no asistíamos los psicólogos. Y bueno, yo creo que 20 años después, 20 años después, yo pasé por la OVT, me dijeron, tú no estás bien. Pues después de 20 años tuve el gran apoyo de la OVT para poder echar adelante mucho mejor y saber que tenía que reivindicar y que luchar contra esto. Bueno, yo tuve asistencia desde el minuto uno. Eso es lo que me refería antes, que veo que desde el 85 al 2015 pues ha habido una evolución y un aprendizaje que ya es algo. Y después, bueno, yo me traslado de Granada a Madrid y en Madrid, pues también con Natalia, desde el principio nos ha habido un seguimiento y sobre todo para mí es fundamental para mis hijos porque yo me veo en situaciones donde no sé qué hacer ni qué decirles. Entonces, de alguna manera, pues cuando tienes unas pautas o tienes un apoyo, pues te acaban un poco encaminando a una situación que no sabes qué hacer. Muy buenos días. No, no, sí, sí, sí. Muy buenos días. Lo primero, muchas gracias por la charla y todo lo que habéis dicho que la verdad a uno le hace plantearse cosas importantes de la vida y no pensar en tonterías y disfrutar de todo momento. Y yo quería hacerles una pregunta, ya que también se trata el tema de asistencia inmediata. ¿Qué mensaje de motivación le daríais a una víctima ahora mismo que haya sufrido algo como vosotros? Yo siempre digo lo mismo, que yo lo que no haría sería, y además creo que antes se ha comentado en alguna mesa lo de prometer un voluntario, ¿no? Yo le diría que sea fuerte porque eso que está pasando no es nada con lo que le va a venir. Entonces, que no le dé vergüenza pedir ayuda, que busque ayuda psicológica, que busque ayuda con la familia y que piense que empieza una nueva vida. Una nueva vida muy dura, con muchos tropiezos, con muchos bajones, pero que si se deja ayudar y encuentra gente como la asociación, como Natalia, como todos los psicólogas que están aquí, que no voy a decir todos los nombres, porque tardaría mucho, pero que están completamente siempre volcados con nosotros, que será más fácil, pero que nadie intente salir por sí solo y ser más fuerte porque el camino que llega es duro. Yo nunca engañaría a una víctima y le diría, no te preocupes que esto va mejor. No, simplemente es otra forma de vivir y busca ayuda porque se puede vivir. Buenos días, en primer lugar, gracias. Habéis hablado de que hay que enseñar a los niños desde pequeños sobre el terrorismo. ¿Pensáis que no se quiere enseñar? Yo, mi percepción, que puede ser equivocada, es que aquí, los más de 50 años que ha habido de ETA, donde han muerto también civiles, pero la mayoría eran guardias civiles y policías y muchos heridos, era como que queríamos mirar hacia otro lado y queríamos cerrar ese episodio de la vida de España y pasar página. Lo que no se esperaba es que, primero, me parece una vergüenza que un país como España, con las mejores fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, haya tenido más de 50 años terrorismo. Había que haber cortado antes esto. Pero han pensado que esto ya se terminaba, cerrábamos la página y para qué contarlo ya. Lo que no se esperaba es que entrara este otro terrorismo, porque, de hecho, a mí siempre me da pena, yo siempre pongo de ejemplo el atentado del hermano de María José, el descanso. Hay mucha gente que no sabe que ha existido. No solo no se han cogido a los culpables, sino que nadie se ha ocupado nunca. Han seguido habiendo atentados de ETA, de los que se acuerda todo el mundo, y de ese atentado no se acordaba nadie de esas vidas. Entonces, yo creo que no es que haya sido decir a propósito, no queremos contarlo, sino que vamos a dejar pasarlo, que las cosas con el tiempo se olvidan y damos carpetazo. El problema es que con el terrorismo yihadista, pues, por desgracia, el terrorismo está otra vez en auge. Entonces, no se ha podido cerrar la página como quería, en mi opinión. Hola. Bueno, yo antes de nada quería daros las gracias y antes de preguntaros me gustaría decir que os admiro muchísimo, ya no solo por todo lo que habéis superado y por tener el valor de estar aquí, sino también por haberos metido en esta asociación y estar ayudando a personas. Creo que es muy a valorar que con todo lo que habéis pasado y lo mucho que os puede tocar una situación parecida, hagáis lo posible por ayudar a las personas a salir de la forma que lo habéis hecho. Y quería preguntaros qué ha sido la cosa que más os ha hecho seguir adelante, lo que más os ha ayudado a superarlo. Bueno, yo en mi caso, obviamente, los niños de algún modo me han empujado. Yo siempre cuento que cuando ocurre esto, que estoy en Madrid, me voy a Granada y estoy sola con mis hijos, yo no me hubiese levantado de la cama. Pero tenía dos niños diciéndome, mamá, me desayuno que me tengo que ir al colegio. Así que no me quedo otra. Yo en mi caso creo que fue el afán de buscar justicia. Yo siempre que la gente, yo doy siempre gracias a todos los ciudadanos, a la sociedad, porque son los que nunca han fallado. Pero yo hay una frase que siempre lo digo, que sé que lo dicen con cariño, pero a mí me duele en el alma. Es cuando alguien te encontraba ahí por la calle, te sigue y te dice, si a mí me pasa lo que a ti me muero. No te mueres, porque nadie nos morimos hasta que no nos llega la hora. Y para mí eso era como decir, yo quiero más a los míos que tú. No, las cosas pasan y te mueres cuando te mueres. Pero en mi caso fue el afán de buscar la justicia, yo creo. Pues yo no tenía hijos en ese momento y quien me apoyé para superarlo fue mi madre. Yo tenía que apoyarla a ella para que pudiera seguir. Entonces, pues yo seguí estudiando mi carrera de psicología y hice un voluntariado a mi manera cuando no había nada. Perdóname, sé que podríamos estar toda la mañana, pero vamos a dar paso al último panel de la mañana antes de la clausura. Sí que os pediría antes que nos levantemos todos para dar un gran aplauso a estas tres grandes mujeres y gracias a todos de corazón. Gracias. 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 Gracias.